Los estadísticos españoles dicen a cada rato, nosotros tenemos experiencia con el terrorismo, pero no, ellos tienen experiencia contra el terrorismo de ETA, pero ETA comparado con lo del Estado Islámico, son los arcángeles, son angelitos de Dios. Creo que en dos oportunidades, porque se les escapó a los investigadores de ETA, hicieron dos atentados, que se pueden decir, masivos, el que yo me acuerdo del DIPERCON, debe haber otro. Pero después mataban, está bien, podemos estar en desacuerdo por qué condenaban a la gente, pero ellos condenaban a la gente, con juicio sumario, porque no había juicio, que por otro lado es una ventaja que tienen los terroristas, ellos matan, el juicio lo hacen ellos, pero hay que matar a ellos, y después cuando ellos lo encarcelan, les tienen que aplicar la justicia, les tienen que hacer juicio, les tienen que hacer... Yo no digo que eso esté bien o mal, digo como... Bueno, entonces el terrorismo de ETA, era un terrorismo... humano, este terrorismo es deshumano, es divino. Y hasta que no entiendan esto, no van a poder parar. Nosotros tenemos, ya te digo. Yo, ¿sabes cuando me acuerdo de mi Dios? Yo soy cristiano. Yo me acuerdo de mi Dios para pedirle que me vaya bien, que me haga vivir más años cuando estoy enfermo, y digo, ¡ay, Dios mío! Entonces, nosotros a Dios nos acordamos de Dios cuando le pedimos más vida y mejor vida. Del otro lado, estamos en presencia de fieles que se mueren para que exista Dios. Para que Dios sea más grande, me suicido y mato a tres, cuatro capitalistas o mongos, o burgueses o intelectuales de izquierda. Esas diferencias son grandes. Entonces, si no, por eso que yo digo que voy a pedir autorización para estudiar el Corán. Porque yo creo que en el Corán hay que encontrar las palabras que... No sé si poder vencer a los terroristas esto, pero que no se generen más terroristas. En el Corán tienen que estudiar eso. No, porque si no es una guerra desigual, es una... Como se llama, es la competencia desleal. ¿No? Vamos a competir, pero yo tengo mucho dinero para hacer publicidad, y vos no tenés dinero para hacer publicidad. Entonces te ganas. Bueno, en verdad a mí todo esto me interesa poco, porque no se puede terminar de pensar. Yo escucho a la gente que está pensando esto y no pueden terminar de pensar. parecen ignorantes. Y no son ignorantes, son gente muy junta. Entonces, ya la única que estoy preocupada es que una de mis discípulas va a bailar con Farruquito. Y ya sé que yo no soy el que bailo, pero eso que tiene que ver, boludo. Eso que tiene que ver. ¿Cuánto bailarines tiene que ver por familia? Cuando uno alcanza. En el caso de Farruquito no es así. El abuelo, el tatarabuelo, la madre, el padre, y qué se lo ve. Bueno, pero esa es una familia. Hay otras familias donde nos conformamos. Un médico, un bailarín, una fotógrafa. Porque hacemos división del trabajo. Y la división del trabajo es un progreso de la humanidad. Sí, en Internet me recomiendan que me presente como presidente del manicomio que han generado los políticos. Ayer puse una frase, ¿no? Ah, la Sol Lucía, ¿sabes lo que dijo? No estamos en una democracia, estamos en una egocracia. Mirá vos qué discurso de la monja. No, yo voy a salir de nuevo a la calle porque tiene que haber un discurso además de un discurso cristiano. No lo hay. Es el único discurso. Hoy escuché a un montón de políticos, escuché al Papa. El Papa en tu evangelio a los cardenales le dice, hay pueblos descartados, pero Jesucristo salva a esos pueblos descartados. El ejemplo somos nosotros. Que no estamos encadenados por ninguna dictadura, que estamos encadenados por nuestros malos pensamientos. Pero Jesucristo nos ha dado la oportunidad, nos ha hecho pelados, nos ha hecho sacerdotes. Bueno, nosotros tenemos que devolverle a Jesucristo lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. y ocuparnos de los pueblos marginados, de los pueblos descartados. Después, la Sol Lucía nunca escuché a una monja, a ningún político, a ningún filósofo, con tanta claridad explicar el problema de los refugiados. ¿Viste que preguntan quién tiene la culpa, no hay dinero? Y no, no, dijo. No es que carezcamos de medios, dijo. Es que a nuestro gobierno, al gobierno actual, no le importan las cosas, solo le importa seguir en el poder. Rajoy, nuestro presidente, es sordo a los pedidos humanos y a los problemas humanos. Así dijo la tipa, bastante más valiente que los chicos de poder. Entonces, como yo creo que tampoco es bueno que el discurso religioso sea el único símbolo posible, porque eso pasaba antes de las matemáticas, pues yo quiero ser la matemática moderna, quiero ser el símbolo que se oponga al único símbolo existente, Dios. No sé si... quiero mucho para mi pobre vida desgraciada. Pero bueno. Claro, es una guerra, es una guerra desigual. ¿Cómo luchar contra fieles que son capaces de morir para que su Dios exista? Para que su Dios sea grande? Uy, macho. ¿Qué come? ¿Qué come? ¿Qué come? Galletitas. ¿Galletitas solas? Es una comida de un ser humano, no es comida de gatitos, que tampoco con mi galletita. ¿Qué? No sé, Francesa, la vida es así. Después, te digo, las del Ares que arrestaron y que toda la policía belga, en lugar de estar espiando a ver si le cometieron un atentado, estuvo buscando y cercando a las del Ares, y la de la Ares estaba muerto, porque no había, no se había inmolado en París cuando se tenía que inmolar. Ya está, ya dejó de ser integrista. A ese no lo defendía ni Dios. Pero entonces, se gastaron el tiempo y la policía y la fuerza y los recursos en apresarlo. cuando la presión no sabía lo que dijo, está por haber otro atentado en Bruselas. ¿Eh? No pasó nada. No, es difícil, es difícil la policía. El presidente de Argentina, el boludo este de Macri, digo boludo porque el padre de Comigo siempre fue un idiota, el padre de él. Mi padre es un contrabandista de alto nivel, ¿no? Dice que suelta a su boludo. Va, va a terminar festejando, ¿me entendés? A los militares que generaron el genocidio argentino, a los militares que hicieron, mataron a 30.000 jóvenes, ahí resulta que va a terminar poniéndolo en el Congreso. que vivimos en un mundo de decadencia, querida, ¿no? Beltrador decía, mirá que Beltrador ya pasó, ¿cuánto hace? Hace como un siglo ya. Bueno, no tanto. 50, ¿no? Vivimos tiempos sombríos, cambiamos de país como de zapatos. Mirá que lo que está pasando ahora. Mirá que lo que está pasando ahora. Mirá que tiene un escrito del 80 que explica que el mundo va cada vez peor. Y mirá donde llegamos del 80 ahora. pasaron 35 años y el tipo decía que iban a ir las cosas peor. Implica el periodismo porque como no está a favor de la información sino que trabajan para patrones, ¿sí? Entonces terminan deformando la realidad. Bueno, querida, ya estoy muy viejo, estoy muy viejo, querida. Antes cuando era joven me veía corriendo a las muchachas por el prado y la falda vaporosa que se levantaba así y yo corría, 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 ¡za! era como comerse un melocotón fresco arrancó de largo pero ya ahora no tengo fuerza. Ahora me compré un periscopio, ¿no? Una larga vista de larga distancia. Ahora las mujeres las veo correr. Veo como el viento levanta su vaporosa falda pero no me puedo mover de la silla mi historia. No, tengo idea luminosa yo porque cuando yo digo estudiar el Corán quiero especialistas por eso por eso tengo que pedir permiso. No quiero estudiarlo yo. Quiero tres, cuatro especialistas del Corán que me lo expliquen, que me lo lean y que me expliquen todos los renglones. ya necesito un montón de dinero, no tengo ese dinero. Señores diputados, no tengo ese dinero. mirá cuando hablan de la financiación ilegal del Grupo Cero, no es nada. Ahí no vamos a ser famosos. pero es que no sabemos cómo hacerlo. No, no quieren ni pagar la entrada a los recitales la gente. menos van a querer darnos dinero para que nosotros nos financiemos ilegalmente. Por ejemplo, yo le quiero dar el gusto a casi todos, ¿no? El gusto de Virginia es tener un partido político. Yo se lo voy a dar. Pero ella tiene que saber que tiene que pagar el Grupo Cero. Por lo tanto, antes de tener el partido político te tenés que hacer rica. Una vez que seas rica y te relaciones con gente que tenga mucho dinero y que además son ricos especiales porque no tienen en cuenta el dinero, ¿no? Entonces, ahí formamos un partido político. Y estamos seguros que ninguno de nuestros miembros va a querer robar. Porque ella tiene. Entonces, va a ser gente que en lugar de robar dinero diga, así va a crecer el país. En lugar de robar dinero, roba amor, roba ilusión, esperanza, caridad. Mucho mejor que lo cristiano. Hay que analizar las cosas, ¿no? Porque también existió el cristianismo de la liberación. Por ejemplo, el Papa actual parece proveniente del cristianismo de la liberación. Después, mirá, lo dicen por televisión, lo que pasa es que lo dicen y no se dan cuenta. ayer un tipo dijo, todos los europeos hablan de coordinación, pero ningún europeo quiere ser coordinado. Porque todos quieren ser los coordinadores, no sé si me entienden. Entonces, bueno, anda a confiar en Europa, anda a confiar que defiendan al ciudadano. ¿Cómo mierda van a defender al ciudadano si no defienden ni siquiera lo que ellos mismos crearon? no, estamos en manos, ojalá estuviéramos en manos de Dios. No, ¿qué te digo? Ojalá. Ojalá la iglesia nos dominara. La verdad te piden cosas baratas, que te confesés, que convulgués, y esto te torturan y te tienen que confesar igual. La iglesia sin tortura te hace confesar. No, yo no estoy ni acuerdo ni con la iglesia ni con la familia, pero veo que la familia en este momento de la humanidad es el único lugar donde el ciudadano pues está más o menos tranquilo. Porque la envidia que puede surgir en la familia, los celos que puede surgir en la familia o en sus amigos, no es nada, 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 comparado con el odio social que hay. Porque los hinchas de no sé cuánto les tiraban a las esclavas rumanas no esclavas, no, mujeres rumanas exiliadas les tiraban monedas y las hacían bailar, las hacían... eso, esas. Pero también es cierto que por la calle a los negros lo miran mal. Cuando a alguno de estos le quiere pegar a alguien le pega a uno que tiene cara morena, cara... Ustedes dos tengan cuidado, son muy morenas, parecen árabes. a mí me confundieron en el mercado de Israel, en el mercado de Nazaret, ¿cómo? ¿qué mercado? Un mercado, un mercado muy grande, porque estaba, ya estaba la policía judía mirando y controlando las entradas y uno le dice al otro y me señala, árabe, yo digo, no, argentino. Y el argentino, ese yo argentino se utiliza para desligar con el problema. ¿Tenemos tener algo que ver? Yo argentino. Yo le dije, yo no estoy comprometido, entonces, cuando digo, árabe, yo dije, no, argentino. Y yo me mataba de la risa, porque, ahí era verdad que yo no era árabe que era argentino, pero el yo argentino se dice cuando te desligás del asunto, cuando no querés tener responsabilidad en el asunto.